No, 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 porque le doy a grabar ahora, justo le doy a grabar ahora, te acabo de dar O sea, vamos a decir que es viernes, pero es viernes día 3 o 4 o 5 A ver, ¿para dónde voy a bajar más? Vale, viene para aquí Bueno, a ver qué tal la partida, tío A ver si nos queda una buena partida y se va para YouTube Hombre, por lo menos que no baje a plata 4, tío ¿Buenos o malos? ¿Buenos o malos? A mí también me pasa, eh Yo acabo de jugar una que he jugado con una Zoe Que la hija de puta me estaba robando las junglas, ¿sabes? Y luego se me quejaba de mi nivel y digo Pero si la hija de puta, tío, si me está robando ¿Sabes? Me está robando todo lo mío, pues ¿qué quieres? Encima vaya bien Me provoques No soy fiel No soy fiel Aquí hay ya La verdad que la noche es que estoy un poco más cansada para jugar, Pepe No estoy, pero... Es que mira, me mola ¿No has probado de Legends of Runeterra? ¿Qué pesado, tío? Me voy a dejar farmear tranquilo Vale, lo mejor Ay, qué pena Pensaba que le daba No sé, no sé El granKO Estoy que remarqué Muy bien Y More Muy bien Sé Creo que me ha tocado el backear, ¿sabes? Te voy a backear, tío, no me voy a arriesgar Que si me pillan me la lían, ¿sabes? No, 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 no Vale, voy a dejar, ¿vale? Vale, entramos Vale, ya está bien, ya ¿Ves? Tú y ahora voy yo No, 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 no Joder, vale, sí Y esta va a llegar Vale, he petado flash Bueno, por si acaso, prefiero petarlo, tío Estar un poco más tranquilo Y tener más vida Vale, ya llevas tú Vale, ya está por esta zona, ¿eh? Para después de Seriously, ya está por esta zona, ¿y sí? Todo lado antecedentes Vale, ha fallado eso Matamos, ¿eh? Me dejo para que subas nivel, ¿eh? Vale, si yo en breves me doy que reír también A ver No me he fijado ¿Qué ha hecho? El G es español Se llama Los Jamoncitos, su clan Vale ¿Eh? Vale, nos dice que jugamos defensivos Vale, viene Benefit Ya entramos No me he fijado No me he fijado Vamos, vamos ¿Qué dice? ¿Para qué hace eso? Me voy a llevar las placas por lo menos No me las he llevado ¡Ah, qué pena, tío! Vamos, espera, detrás, por detrás mejor Sí, había marcado que venía Pero al final no ha venido Ahora sí que viene Bueno, creo Bueno, sí que está viniendo Bueno, no me ha llevado ninguna kill Pero bueno Vale, la tarjeta Bueno, la tarjeta Vale, tengo mucha... No tengo mucho manu No, 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 yo estoy flipando Yo también Sí, sí, llevo un rato mirándolo ¿Lo vamos a castigar si lo van a quitar? Vale, yo debería vaquear que no tengo manu Vale, yo debería vaquear que no tengo manu Vale, vaqueo, eh Vale, vaqueo, eh Vale, vale Vale Vale, 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 vale Me gustaría que está también ahí aquí Vale, vale, vale Vamos, vamos a castigar a la escena Vale, nada, nada Vale, vamos a castigar a la escena Vale, vamos a castigar a la escena Que buena Vale, vamos a castigar a la escena Vale, vamos a castigar a la escena Vale, vamos a castigar a la escena No, no, no. ¡Suscríbete! Vale Dos por uno, o sea que bien ¡Suscríbete! 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 Ahora tomaré esto Bueno, pues por lo que veo me voy a mantener en plata 3 voy a dejar aquí ganada la presión 2 A ver voy a bachear ella Limpio una oleada más y me voy Que tengo casi 4000 de oros Limpio una oleada más y me voy 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 Bueno pues ha salido super ward eh Ha hecho un buen fake check eh, pobre allí Voy en medio, voy a avanzar la línea Encima tenemos almas ¿sabes? Bueno me he cargado allí yo solo Muy bueno, la línea acaba conmigo, cabrón Tu equipo ha destruido un inhibidor Ha muerto un aliado Ay Ir de aquí, ir de aquí, ir de aquí Y voy a pillarle el red Por poco no me puedo pillar el angel guardián forceful22 Pencro Fora de aquí, irp Rivera de aquí, irp ¿Algo verge I Más información www.youtube.com Oye, Mimo, nosotros estamos destrozándolo todo Si no vienen a defender esto, nos llevamos un inhibidor, eh Que no sé por qué ha seguido el Jack de ahí Igual que el Fizz, no sé por qué ha ido el Fizz Para eso hacemos esto y acabamos, tío Y de paso descortamos las alas de ellos Yo voy a hackear, bueno, me vamos a ayudar a Fizz Voy a ayudar Pégale, pégale sino al Nexon Pégale al Nexon Bueno, ya está bien Un chop Un chop Muy bien Pues nada, muy buena partida La verdad que para salir en ese pozo que estábamos De si bajamos la plata 4 o nos manteníamos en plata 3 Ha estado muy bien Espero que os haya gustado y eso ya sabéis Un pedazo de like